Variedades que tenemos en el programa, no solamente es Muna en Catar, recién estaba hablando Fernanda de La China en Catar, puede ser también Agujirón en el centro, pero ahora presentamos nuestra nueva novela, nuestro bonus track, y es Ferzi en el abasto. ¡Bravo! La de bajo recurso. No, es otra novela. Pero chicos, para ahora abro paréntesis, ¿qué hago que yo no estoy cocinando en Catar? Podría haber estado bueno, ¿no? Sí. Me llevaba mi tabloncito, venía Enzo y nos cocinamos ahí algunas cosas. Te digo que para la próxima mundial la pensamos, ¿o no? Sí, por supuesto. Y hacíamos cosas catarí, se dice así, ¿no? O catarí, no sé, porque viste que Muna... Tan salami. Sí, que ahí dije, che, ¿cómo era? ¿Catar o catar? Sí, yo no sé, puede ser que se diga catar y en la occidentalización se le diga catar. Claro, igual, bueno, lo decimos como salga. Pero por suerte es fácil, porque viste que hay unas cosas que no son fáciles de decir, que las lees y decís, ¿qué onda? Sí, ¿cómo se dirá Países Bajos en neerlandés? Países Bajos. ¿Sí? ¿Está chequeado eso, Santi? Y creo que sí. ¿Cómo, cómo? Netherland. No, pero ellos dicen inglés. No, pero ellos, en la ropa, en la camiseta, a veces dicen netherland, con lo cual ellos mismos. ¿Pero cómo se pronuncia? Netherland. Netherland. Ahí está, allá. No sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Sí, tal cual. Tal cosa, tal cosa. El jueves tengo inglés de nuevo. Alemania en alemán, ¿cómo se dice? Deutschland. Deutschland. Germany, en realidad. Yo pienso algo al respecto de eso. Si los alemanes dicen que el país se llama Deutschland, ¿por qué nosotros le decimos Alemania? Es Deutschland. Bueno, yo, yo, yo creo que me llamo Santiago. Yo tengo, yo tengo esa cosa con, ahora todos dicen Tottenham. Tottenham, ¿por qué? A mí me parece, o sea, yo la argentinización de los nombres, o sea, toda la vida, cuando Ardiles y Villa jugaban era el Tottenham. Todo el mundo decía Tottenham. Ahora son todos monos y dicen Tottenham. Nadie, pero nadie dice Bayern Múnich. Es verdad. Pará. Entonces está esa cuestión, el Bayern Múnich, pero es Tottenham. Entonces está esa cuestión en donde, bueno, ¿de cuál idioma hablamos? Yo estoy seguro que Metalist, no se dice Metalist, el equipo ruso. Pero le decimos Metalist, pero sí decimos Fula. ¿Entendés? Y acá... Chicos y chicas. Acá mismo pasa también con Urlingam. Hay quienes dicen Harlingam, Hurlingam. Es Urlingam. Y Bulogne. Y Bulogne también. Bulogne. Claro, Bulogne, Bulogne. Y Bulogne... Bulogne. 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 ¿Y Tuzango? Claro, Tuzango. El querido Hudson, el querido Hudson. Bueno, para mí es... Sabemos de qué estamos hablando. Decís Hudson, sabemos de qué estamos hablando. ¿Monroe o Monroe? Marilyn. La calle, ahí en Núñez. Claro, Monroe, abrí a Monroe. No, Monroe. 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 Para mí es por Marilyn. La avenida. Tiempo de creer que es por alguien. Monroe. De aprendido Monroe. Pero pará. No sé, porque no hay, lamentablemente, muchas calles femeninas. Así que dudo que sea por... En Puerto Madero tenés todas. En Puerto Madero. Tenés todas en Puerto Madero. No había y ahora hay un montón. Dije así bastante. Hay un montón. Claro, las de Puerto Madero sí. Bueno, chicos, yo no ando por... Bueno, bueno. Yo soy del sur, loco. No, pero Fergie. Yo soy de este evento. Alguna pobla. Esa es otra batalla cultural que me parece ridícula. A ver, yo soy del sur. ¿Y qué significa ser del sur? Pará, pará que yo no hice esto. No. Eh... Dice... Dice... No le gustó. Hay pelea, eh. Pero, viste, por eso. Yo soy de Morón, loco. Y... Pero a lo que voy es cuál situación tiene la persona de Morón, diferente a la de Temperley y diferente o qué pasa con el palermitano contra el mataderense. ¿Cuál es el tema? O sea, que la hostilidad o la no que es mejor que... No. Digo, ¿conocen? Yo soy del sur. Hay lugares del sur que son... Topísimos. Adrogué. Adrogué, reíte, reíte de lo que vos quieras. ¿De quién? Chico, la mansión de Sandro. La mansión de Sandro en Bagel, por favor. Bagel. Adrogué. También, claro. Que vos paseás y decís, boludo, yo te... Las lomitas. Te pongo ruido de avión, te muevo, te suelto. Obvio. Y te digo, hola, ¿qué tal? Mirá, estás en la campiña francesa. Y te la crees. Y te pongo tres o cuatro que hablan en francés y decís, boludo, ¿dónde estoy? Sí, sí. En Temperley también está el barrio inglés. Bueno. O Banfield también tiene. Villa Grampa. Como suponer que haber vivido en un barrio... Y el que vive en... O sea, el que vive en el sur es de verdad. Y el que vive en Recolete es un garca. Es de mentira. Es de mentira. Entonces, digo, hay algunas naturalizaciones que son más cómodas que otras, ¿no? O sea, a todos les causa gracia que el poderoso decís, eh, viejo garca, guitudo. Ese está bien. Ahora, no diga, che, este pobre... Oh, no, Quirombo. Me señaló a Michi. Un comunicador social en un canal de la ciudad. Pergi, disparaste una grieta. Sí. Bueno, yo soy del sur. Ya está, a secas. Del sur vivo en... Bueno, pero ves, pero ahí vos decís, no, yo nací en el sur y vivo en el sur. Yo nací en el sur. Entonces decís, bueno, mirá, sí, ubicadas por zona. Pero yo no sé qué diferencia tiene el pibe de Temperley con el pibe de San Isidro. Pará. La verdad... Ay, ay, ay. Sería como un tema para ahondar muy profundo, pero sí, obviamente, hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Porque el contexto y la comunidad, obvio, eso cambia un montón. Sí, no hay diferencia. ¿Qué pa' qué eres? ¿Que sos de verdad vos? Porque sos de Temperley. No, no, no. Pero a nivel... A nivel... Pero eso es lo que yo no escuchaba. No, chicos, igual es... No, es diferente. ¿Qué es diferente? Salvo, la única diferencia es que en el oeste, ya lo dijeron los divididos, está el ajite. Y eso es verdad. En el oeste está el ajite. No, en el sur no está el ajite. En el bosque no hay ajite. Mirá, por ejemplo... Muchachos. Hablalo con vos, yo no te la agarres conmigo. Que en Tucumán es la provincia, no hay joda. Mismo sabés... Bro, yo no sé. El que te dice... No sé. Vamos a la medida del aguante. Sí, sí. A la medida del aguante. Y yo no sé si un paisano de Hurlingham después no le dice al que nace en la montaña... El que te dice en la montaña, yo nací en la montaña, papá. ¿Qué tiene que ver con la montaña? Nació en la montaña, nació en la angostura. Mira, lo parieron en el pie del Cerro Vallo. Y ese que te va... Loco, yo nací en la montaña. ¿Y qué pasa? Igual a veces también dentro de mismo un distrito, ponele... A mí me ha pasado a trabajar en un montón de jardines y ves realidades muy distintas. Y cada comunidad dentro de ese distrito es súper diferente. Por eso te digo que más todavía va a ser diferente en lugares así, tipo San Isidro y alguna zona de Lomas. Por ejemplo, por ponerte dos secciones de Buenos Aires. Bueno, pero está bien. El de la cava. Yo nací en San Isidro, te dice. Sí. ¿Y qué pasa? Y nació en la cava. Y vive en la cava. ¿Y qué le vas a decir? Gendarmería los cuida. Y no pasé por ahí, porque cuidado. Entonces, ¿cuál es la historia? También nació en San Isidro. El tema es quién contra quién. Qué realidad contra qué realidad. Una clase media de San Isidro, comparamela con la clase media del sur. ¿No me parés? El pibe que come salteado contra el que el papá tiene yate. Eh, bueno, ahí sí. Más vale que es diferente. Ay, ¿vos no tenés yate? La mía es diferente contra otro. Contra el que tiene yate. Más vale. El tema es compararme de la cava con gozo. Bueno, perdóname. La ligaste vos. ¿Qué vamos a comer? Mira, ¿sabes lo que ves? Y ahora pasamos a un tema muy lindo. Hoy mi abuela... Ay, le gritó en televisión. Paisa. De puta. Después lo van a levantar todos los medios. Ya lo quiso, Nacho. Me criticó que soy de Temperley. Todo Temperley, putinomé. No, no. Vamos a pasar a un tema lindo. Hoy mi abuela Anastasia cumpliría 90 años. O sea, es lindo. Cumpliría, cumpliría. Pero no importa, yo la recuerdo con mucho amor. Y es más, este día también me parece un lindo día. 90 años cumpliría. Un montón, un amante de la vida. Y voy a hacer una receta que hacía siempre ella. Perfecto. Que yo la veo, la hago y siento que la estoy haciendo con ella. Torta de trocitos. Quizás alguna vez la has comido sin saber qué es lo que era. Torta de trocitos. ¿Por qué le decía torta de trocitos? Porque tiene pedacitos de dulce, de batata y de chocolate. No saben lo rica que es esta torta. Mi abuela también la hace. Bueno, cuando la publiqué en Instagram, aparecieron un montón de personas diciéndome, qué lindo, Fer, me trajiste recuerdos porque mi abuela también la hacía, o mi tía, o mi mamá. Y bueno, nada, es una torta, se ve que es muy de abuela, de mamá, de tía. Es una receta muy vieja, es una receta muy básica, tipo de budín, pero que se le agregan estos trocitos y queda muy rico. Y se come en el sur. Se come en el sur. Se come en devoto. ¿Qué pasa? Tiene el amor a que venís. El devoto que ibas a poniendo re palermitano. No, 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 no. No temas, Nacho, no temas. Mirá, te voy a leer los ingredientes. Es muy sencillo, ¿eh? Es tipo, si le sacás las proporciones, te vas a dar cuenta que 100, 100, 100. Ahora te explico. Dos huevos, porque dos huevos. Tenemos 100 gramos de manteca pomada, 100 gramos, era del sur mi abuela, 100 gramos de azúcar, dos huevos, una cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de harina leudante, 80 gramos de chocolate de taza, viste el que te enseñé el otro día del brownie, y 80 gramos de dulce de batata. ¿Van a llegar los 80 gramos de dulce de batata a la cocción? Bueno, vamos a comer todo antes. No, y vos tenés que comprar un pedacito más y picoteasán, tenemos que chocolate. Pará, mi abuela nació en Apóstoles, en Misiones, y después, bueno, vino para acá y, bueno, nada, y acá estoy yo. Ahí está. Que ahí es el fin de la historia. ¿Cuánto tiempo pensás vas a necesitar? Aguardame un segundo. Voy a guardarme el teléfono, ya veo que se me rompe. Yo, por las dudas, me voy a acostar para que no se caigan los sillones ni nada. Preguntále a Fer cómo se agarra, porque siempre te pasa a vos a ti. No sé, Santi, porque vos sos como medio flojo. Medio flojito. Tenés que tomar la leche. Acostate. Bueno, chicos, me voy a concentrar, ¿eh? Yo me agarro, va. Va, ¿eh? Es verdad que se me cruza tanta información el tema de la zona geográfica. Salí, vos no, no. Dejá de pensar. Torta de trocitos. Sí, cualquier cosa, pero dejá de pensar. Ay, ya está. Uy, Dios, me va a parar. Yo un día no sé cuándo voy a parar, ¿eh? Yo capaz que me re voy y me llevo a alto viaje. O sea, me tienen que sacar así, chicos. Hay un sobrecito de suerte. ¿Estás bien, Santi? Uy, pero Santi, ¿te bajó la presión de nuevo? Respira, respira. Bueno, mirá, ¿sabes cuánto vamos a tardar en hacer esto hoy? A ver, si bien es algo sencillo de hacer, pero lleva su tiempo de cocción unos 35 minutos. 35 minutos, me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Necesito ese sticker que lo perdí. Yo también lo perdí. Y el de piñón fijo. Ahí está. Bueno, entonces, 35 minutos. Sí, 35 minutos. Bien. Lo podemos dividir en dos partes de 12 y una de lo que resta. Claro. Sí. Vamos. Sí, sí, sí. Primero la preparación al horno. Ya tenemos un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí, va. Esto se mezcla todo al horno, se saca, se deja en frío para no quemarnos, cortamos y probamos. Me piache. Ahí estamos. Muy bien. En un ratito nos metemos en nuestra torta de trocitos, festejando y celebrando a todas las abuelas, entre ellas a, ¿cómo se llamaba? Anastasia. Anastasia. Vamos a estar celebrándola en esta mañana con esta torta de trocitos. Y ahora sí convocamos a todas las abuelas del planeta, la Tierra, o al menos las que nos importan a nosotros, para empezar a aprender a cocinar esta torta de trocitos a la memoria de Anastasia, que de su receta vamos a copiarnos hoy de la mano de su nieta, Fernanda Chignero. Bravo. Qué tierno. Bueno, vamos a arrancar con esta receta de torta de trocitos que les aseguro les va a encantar, chicos. No saben lo rica que es. Arrancamos con el molde, ¿sí? Creo que les vengo haciendo todo un máster en armado de molde, chicos, pero es muy importante. Vamos a poner mantequita en el molde que vos vayas a usar. Yo en la receta igual te puse más o menos el tamaño del molde, creo, no me acuerdo. Si no te lo digo, más o menos 20 por 15, ¿sí? Igualmente, viste que una vez que tenés ya la preparación lista, ahí te das cuenta el tamaño que va a ser necesario para la cantidad que te quedó, ¿sí? Así que ponemos mantequita en todo el molde. Acá sí, no solamente en la base, sino un poquito en las paredes. Así se nos pega bien, bien todo el papel manteca. Ahí tenemos por ahí. Yo ya me corté el papel manteca, que lo tengo por acá. Me sonó el horno, que lo tenía precalentando. No sé si se escuchó. Bien. Sí. Sí. Y ahí ponemos papel manteca. Ahí va, lo vas a acomodar bien, bien, bien. Este excedente que queda acá, lo podés doblar o lo cortás, ¿sí? Como para que no se queme mal en el horno, ¿sí? No es que se te va a prender fuego, pero va a empezar a alargar como un olorcito. Le vamos a cortarlo ahí. Y hay algunos papeles manteca, que capaz son un poco de baja calidad y se suelen quemar mucho más rápido que otros. Entonces también tengan cuidado con eso, de que no les quede sobrante, sin tocar preparación, digamos, ¿sí? No se come el papel manteca, ¿no? ¿Cómo? No se come el papel manteca, ¿no? Eh, no. Porque usted para una resma. Igual... Que se comiera, usted para una resma. Para, yo tengo un hambre, chicos. Igual para hablando de comer papel. ¿No hay modelo terminado? No, no hay modelo. Y a estas alturas, chicos, de la niña. Escucha, cuando eran chicos, ¿viste que había caramelos? Los que venían de colorcitos, del muñequito. Bueno, esos, era muy difícil de sacar el papel, chicos. Y a mí... Sigue siendo. ¿Eh? Sigue siendo, el otro día comí. ¿Viste? Y decir... Sigue siendo difícil. Yo de chiquita ya fue papel. Y me lo comía con papel. ¿Cómo fue? No todo el papel, chicos, ¿eh? Lo que quedaba, el pedazo. Sí, todo lo que quedaba. Como, era tan difícil como, por ejemplo, abrir el paragüita sin que la puntita del paragüita quede dentro del papel. Qué bronca, qué frustración desde chicos, ¿no? Como, no me frustre, paragüita. La industria de la frustración. La industria... Así crecimos. Así crecimos. ¿Te das cuenta? Y ahora de grande por eso, viste, que quedás medio... Medio así. Medio turuleco. Sí. Medio, así, medio turuleco. Escuchame una cosa, Fergie. Tengo una duda. Sí. Yo, en vez de poner el papel manteca, hubiera puesto manteca y harina. Sí. ¿Estamos bien igual? Estamos bien igual, es válido, sí. Perfecto, es válido. Pero últimamente, como que me hice muy amante del papel manteca... Más que nada para desmoldar. Claro. Más como más fácil para eso. Sí, para desmoldar. Y, ¿sabes qué pasa? Es muy importante para, viste, los bizcochos bajitos, tipo pionono y cosas así. Eso es fundamental. Claro. Entonces, eso quizás me hizo como más obse. Mirá, por aquí tengo el dulce de batata. Esta, viste que siempre decimos dulce de batata, Membrillo. Esta es con batata, porque acá la mente se combina muy bien con el chocolate. ¡Oh! La batata es con chocolate, aparte. Sí. Es la combineta. Yo sabés que el fin de semana estuve a punto de comprar dulce de batata. Sí. Pero después me arrepentí porque dije, no, quiero ir a un lugar en donde el dulce de batata esté o en madera o en lata. La lata era donde cuando éramos más chicos íbamos a comprar, la lata redonda. Pero como más, lo que pasa es que eso es como más natural, no sé si decir más natural, pero, viste, el ya envasado me parece que tiene un par de cosas que no sé si son las más naturales del planeta. De madera sabés que hace mucho, no veo. ¿Puedo pedir un cuadradito? Obvio, ¿sabés qué les iba a ofrecer? ¿Quieren? No. En lata decís que hace mucho, no veo. No, en madera. Hace mucho, ¿eh? Porque antes veía los cajoncitos. Ya, los cajoncitos de madera. Ahí está, llévatelo. Llévatelo, si quieren. Sí, ¿quieren más? No, yo no, yo no. ¿Qué? Con vida. ¿Querés más, Santi? No, no, gracias. No, por favor, faltaba más. Cuando quieras. Bueno, mirá, sí, no, ¿sabés qué? El membrillo, el de batata creo que nunca lo vi en cajoncito. En lata sí sigo viendo. Eso sí. Hagamos un móvil. El tipo quiere comprar. Sí, buscando. A ver, pero me busco dónde se puede comprar. Mientras vos buscás, yo le voy a ir poniendo, mirá, un poquito de harina. Qué rico. Esto también es clave. ¿Viste que es rico este dulce de batata? Está muy rico. Hay algunos que son medios como muy gomosos, plasticosos, y este está bueno. Yo me di cuenta que con hambre me puedo llegar a bajar un paquete entero de dulce de batata. Sí, sí, chicos, totalmente. 4.100 mangos en una plataforma. ¿El de cajón? ¿El de maderita? Sí, dulce de membrillo, 4.100 mangos. Pero para ahí, ¿cuánto pesa? Claro, el peso. A chequear. A ver, yo interpreto que es el kilo, pero vamos a ver. No. La primera opción. ¿Un kilo o cuatro lucas? No, no puede ser. Me lo llevo para casa de nuevo. Por cinco kilos. Ah, claro. Es, si no es un numerito. Pero igual, ¿cuándo te compres? Está bueno, pero te podés comprar. Oh, la básica. Ah, pero necesitamos un lugar en donde venda en porción. Claro, sí, en porciones. Porque eso, ¿sabes qué? Nunca probé en congelar el dulce de batata o de membrillo, pero no creo que sea buena la idea. Mirá, acá tenemos la manteca, que tiene que ser pomada. A mí le falta como un cachito. Así que le voy a dar un poco ahí con la batidora, solo la manteca, para ablandarla un poquito más. Ahí va. ¿Lo podés hacer a mano? Sí, lo podés hacer a mano y no hay ningún problema. Con el dedo. O con los dedos. Pero la verdad que a mano te va a llevar un ratito, más si tenés que ablandar la manteca, como es mi caso. Bueno, mirá, ahí ya ablandamos la manteca. Pero si podés hacer una pregunta, fuera de la mamá. Obvio. Ablandar la manteca en el microondas. Yo que soy ansioso, la ablandaría en el microondas. Bueno. ¿Bien o mal? Pero no te queda pomada. A ver, se puede hacer, pero tenés que estar, tipo, ahí, con la mano en la manijita del microondas y sacarlo literal, literal, eh, cada dos segundos, procurando de que no se derrita la manteca. Ok. Si se derrite, ahí ya está. Necesitas que esté blandita, ¿sí? Así que, si no, bueno, así en batidora dijiste que no. No, sí, sí, ahora batidora. Microondas no. Microondas, microondas, sí, vas a estar muy, muy atento. Claro. ¿Sí? Mirá, acá le vamos a sumar el azúcar. Se va a la manteca pomada, todo el azúcar. Puedes usar azúcar rubia o azúcar así de la blanca, la común, no hay ningún problema. Vas a prender tranquila máquina y vas a empezar a hacer este cremado para esta torta riquísima de trocitos. Esta mezcla, chicos, es tipo una típica mezcla básica de budín de manteca, ¿sí? Si no le ponemos los trocitos de batata y de chocolate y le sumamos cascarita de limón y un poquito de jugo de limón, tenés un budín de limón, ¿sí? Acá ya tenemos integrada la manteca con el azúcar y ahora le vamos a sumar de a uno los huevos, ¿sí? Ponemos un huevito, se va tuqui adentro y acá mismo también le voy a sumar la esencia de vainilla, ¿sí? Se va la esencia de vainilla. ¿Ves, por ejemplo, si vas a hacer lo de limón, ni siquiera le pones la esencia de vainilla? Prendemos despacito la batidora. ¿Ustedes tienen así alguna receta que digan, me hace acordar mucho a tal persona? ¿Te trae recuerdos? Mirá, hace mucho que no la hago porque la verdad que mi viejo hacía una ensalada rusa que era muy particular y yo creo que él le metía las cosas de la ensalada rusa y las que no eran de ensalada rusa también las metía en la ensalada rusa. ¿Las comidas de carolito o las comidas ya haciendo Nacho? No, 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 ya la comía haciendo Nacho. Sí, era, tenía papa, tenía huevo, tenía chaucha, tenía arveja, tenía mayonesa, lógicamente, tenía remolacha, y qué más, ¿te dices arveja? Zanahoria. Qué rico, Nacho. Huevo duro. Bueno. Carolo. Qué carolo. De todo. Y así que, pero creo que alguna de las cosas que nombré no le corresponde a la ensalada rusa. Pues. Ensalame. Ah, ok. No, no, y sí. Entonces yo creo que él agarraba y metía lo que había y decía ensalada rusa. Lo banco, lo banco. Me copa. Pero algún día voy a hacer una ensalada rusa como esa. O sea, como se tiene que hacer. No, como la hacía mi viejo. Ah, y con lo que haya en la heladera. Está tan bien. Y que pinte lo que pinte. Bueno, mirá, así te queda. Mirá qué linda que es esta mezcla, chicos. Es bien una mezcla de manteca. Es una mezcla de manteca divina. Vas a ver que cuando agregás el primer huevo y el segundo también, parece como si estuviera cortada la preparación. Eso es normal porque obviamente estás con el huevo y la manteca, obviamente eso no se junta. Hasta que le sumas la harina y queda así, bien homogéneo. ¿Sí? Y ahora es el momento de sumar los famosos trocitos de esta torta, de trocitos de mi abuela Anastasia. Los podés cortar más chiquitos, más grandes, como quieras, ¿sí? Como te... Dependiendo del tamaño que quieras el trocito. Ahí lo sumamos y vamos a integrar así. También si querés podés ponerle menos. Más te diría que no, porque esta suya una buena cantidad de pedacitos, ¿sí? O sea, que cada porción, después que cortes, tenga varios pedacitos de batata y chocolate es lo más. Y siempre vas a buscar, si están cortados, el que tenga el pedacito de chocolate ahí a la vista. Bueno, integramos muy, muy bien. Ahí va. Y ahora sí, el molde que ya lo teníamos listo. Vamos a sumar toda la mezcla acá adentro. Muy bien. Es bien cremosa. ¿Viste qué cremosa que es? Sí. Y te digo que es retentadora para cucharear, porque tiene la mantequita, tiene el azúcar ahí como muy... Así parece, a lo lejos parece como un helado de Tramontana. Ya flasheé cualquiera yo, ¿no? Puede ser, ¿eh? Y encima, no, y además la budinera se parece también a los potes que tienen algunas heladerías. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Tenés razón. ¿Qué? ¿Eh? 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 La budinera. La budinera, ¿eh? La budinera. La budinera. Estamos en los ochenta. La budinera. Bueno, mirá, esparcís muy, muy bien. ¿Y sabés que tengo acá? ¿Qué? Traje azúcar, porque mi abuela le ponía azúcar arriba. A Olmedo nadie se atreve a cancelarlo, ¿viste? Nadie, nadie, nadie se anima a cancelar Olmedo. Nadie. Sí, saltamos con Blancanieve, que le da un beso no consentido. A Olmedo nadie se... Es lo que hablamos de la vara, ¿no? Lo hablamos de la vara todo el tiempo. A nadie se lo cura. A Tato Bores, Tato Bores, los domingos, hacía una parte del programa, le hacía una entrevista a alguna señorita y... no, no era una entrevista. Era una entrevista que luego se transformaba en un concurso de preguntas y respuestas en donde, en virtud de qué pregunta respondía bien o mal, se debía quitar una prenda de ropa. Ah, mirá. ¿Estamos? Qué antiguo. Nadie ha cancelado a Tato Bores por esa circunstancia. Deberían. No sabemos si debería o no debería. A mí me parece que hay que contextualizar los momentos. Uy, mirá, hoy se haría eso y probablemente no. No, tal cual, por suerte que no. Probablemente no. Sí, sí, obviamente. Bueno. Sí. Bueno, mirá, vamos a terminar esta torta de trocitos y le vamos a poner el azúcar por arriba, ¿sí? Yo le pongo siempre mucha porque queda después como una costrita crocante y es lo más, chicos. Todo es lo más en esta torta. Y esta mezcla se usa mucho, ¿sabes para qué? Las hacen en moldes redondos y las usan para forrar. ¿Viste la pasta tipo pasta de mazapán? Sí. Se forran y se usa mucho o antes, capaz usaba más para hacer las tortas de más pisos. Porque queda tan durita, es una preparación muy compacta queda y está muy buena para eso. Así que así como está, me la llevo al horno precalentado, 180 grados y el tiempo de cocción va a depender qué tan alta hayas hecho vos la torta. Esta, la verdad, que en 25 minutos, 30 minutos debería estar lista. Hacés la prueba del palillo y te asegurás de que esté cocida por dentro. La sacás, dejas enfriar y después la cortamos y vamos a disfrutar, te digo, de esta bomba. Se va al horno. Y en 25 minutos nos vemos, torta de trocitos. Esa es mi merienda. Esa va a ser tu merienda. Hola, merienda, ¿cómo te va? Escuchame. Bueno, mientras tanto, no, escuchame. Mirá qué cosa. Mirá qué maravilla. Mirá qué cosa hermosa. Y la voy a cortar así la ven por dentro. Y por dentro de todo adentro. La alegría que tenemos. Y ven los trocitos. Me dice la antorcha. Mirá, y es el dulce de batata. El chocolate, el dulce de batata. Esto me lo voy a llevar para allá por las 6 de la tarde. Sí. Tomar mi merienda en la radio. Mirá, Fer, te doy, mirá lo que es esta porción ahí con... Ven, el corazón, el chocolate. Con dulce de batata. Mirá qué divino. Me recuerda mi infancia también. Mirá, te dice recordar la infancia, ¿viste? Estaba pensando seco en la tarta. No me enfoque. Respetenme. Bueno, Santi, estamos en un programa de televisión, Santi. No, la mitad, dame la mitad. Porque ya me estoy llevando otro. Bueno, pero... Pará, pará. Igual te digo, está muy bien ahí, ¿eh? Por favor. Pero yo quisiera compartir. No quiero que alguien se quede sin torta. Porque yo me llevo otro pedazo. Soplen. Bueno. Soplen, soplen porque está... Gracias, Santi. Gracias, Fernanda. Gracias, Fergie. Nos invitamos a que se queden con Brenda Brecher en N1230. Por supuesto, también los invitamos a que se queden a compartir toda la programación que hemos preparado por ustedes aquí en el Canal de la Ciudad mañana. ¿A esta hora vos trasjuvamos las elecciones ya, no? A 12 y media, claro. A 12 y media. Mañana nos volvemos a encontrar en este enorme show del Canal de la Ciudad que se llama Hoy nos toca. Chao, gracias. Hasta luego. Acá tenemos todo un minodrama, ¿eh? Le gustó, le gustó, le gustó. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido.